Geometría con aritmética, te piden el área de la ventana, te dan unas alternativas de respuestas, mira cómo están pensadas las alternativas, cuidado con esas cositas, analiza bien la información, te invito a que hagas la creación de tu plan de acción, cómo lo vas a resolver y sacas la cuenta, pausa tu video, hazlo por ti mismo, como siempre te lo he dicho, esa es la filosofía de Epsilon, que tú lo resuelves por ti mismo y luego comparamos, ¿ok? ¿Listo? ¡Empecemos! A ver mi gente, te piden el área de la ventana y básicamente tú dices, bueno, la ventana es como está formada, ¿qué ventana es? Te dicen, la ventana está formada por una región que es rectangular, coronada por un semicírculo, entonces tú puedes pensar que es algo así, tú tienes que tu ventanita, si es una sección rectangular, coronada por un semicírculo sería algo así, ¿cierto? Eso para nosotros va a ser el dibujo de nuestra ventana, quiere decir que tú, ya de una, tú no tienes la fórmula para calcular el área de algo que es así, tú dices, no, yo no tengo una fórmula para eso, piénsalo como el área, el área de tu ventana va a ser igual a ¿quién? El área de la ventana es el área de la parte rectangular más el área de un círculo, el área de la mitad del círculo, es decir, que si tú sacas el área completa del círculo, mira, el área del círculo completo, si lo divides entre dos, tienes ese pedacito a la mitad, esto para ti es el plan de acción, y tú dices, bueno, ¿qué necesito yo para calcular el área de un rectángulo? Base y altura, ya sabes que necesitas conseguir cuánto es este valor, este valor de aquí y este valor Y, pero el valor Y es desde aquí hasta acá, el valor Y no puede estar la altura de la ventana completa, una cosa es la altura de la ventana, que es desde aquí hasta acá arriba, pilas con eso, y otra cosa es la altura de la parte rectangular, ahí te di una información clave, si quieres puedes pasar el video y lo haces otra vez, ok, por si acaso, ¿no? Repito aquí, y después el área del círculo, ¿qué necesitas para el área de un círculo? El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado, es decir, que necesitas el radio, pero el radio, ¿quién es? Ah, mira, esta distancia que es el ancho de la ventana, es exactamente esta distancia que está aquí, que es el ancho de la ventana, quiere decir que el ancho de la ventana es el diámetro de mi círculo, si utilizas la mitad de este valor, sería el radio, lo elevas al cuadrado, lo multiplicas por pi, es el área del círculo completo, eso lo divides entre dos y es el área de ese pedacito, entonces dices, ok, este es tu plan de acción, genial, pero ¿qué información adicional nos dan a nosotros? Vamos a dejar aquí esto, vamos a quitar este plan de acción un momentico, ¿qué información adicional nos dan a nosotros? Entonces dices, mira, la relación entre el ancho y el alto de la ventana es de 2 a 5, entonces dices, el ancho y el alto de la ventana completa, entonces vamos a llamar al alto de la ventana completa, vamos a llamar a esa distancia, si esto es el ancho que es X, ¿sí? Este ancho es X y este alto de la ventana completa, vamos a llamarlo A, ¿ok? el alto de la ventana, vamos a quitarle A porque A no quiero que lo vayas a pensar por área, vamos a poner Z a esto, Z, mejor, la relación, la división entre el ancho y el alto, mira que primero te dicen ancho, quiere decir que hablamos de X, X entre el alto que es Z, eso es de 2 a 5, esto lo trabajamos muchachos en aritmética y en álgebra, ¿cómo se escriben las razones? ¿qué significa eso? que tú tienes dos cantidades que si las divides, tiene que darte 2 quintos, y adicionalmente nos dicen, pero si sabemos que el ancho de la ventana es 40 centímetros, ya este valor X es 40 centímetros, quiere decir que aquí iría en el numerador, para nosotros, X que es 40 centímetros, ¿quién debería ir en el denominador para que simplificando nos dé 5? piensa un momento en esto, atención, ¿por qué multiplico yo el 2 para llegar a 40? 2 por 20 sería 40, pues multiplica el 5 por 20 también para saber cuánto sería el alto, 5 por 20 es 100, ¿qué quiere decir ese 100? que básicamente el alto de la ventana completa serían 100, mira que si tú simplificas aquí, cancelas ceros y luego sacas la mitad y mitad que da 2 quintos, nada más con ese análisis te acabo de decir a ti que el alto de la ventana son 100 centímetros, si hablamos de centímetros quiere decir que el alto es de 1 metro, ¿me sigues la idea? entonces allí dices, ok, si el ancho y el alto de la ventana es de 2 a 5, y adicionalmente el ancho, porque nos lo dice el ejercicio, es 40, pues el alto tiene que ser 100, 2 por 20 es 40, 5 por 20 es 100, de 1, ok, si el alto es 100 y el ancho es 40, ya sabemos que el radio de la ventana sería 20, dijimos que el radio era la mitad, ¿te acuerdas? ah, entonces el radio es 20, atención a lo que voy a escribir, mira, no parpadees, si esta distancia es 20, que es la mitad del ancho que es 40, es también la distancia que hay de aquí hasta aquí, porque el radio es lo mismo a cualquier punto del círculo, quiere decir que este pedacito es 20, ah, y eso como para qué sirve, mira, eso como para qué, tú dirás, si sabes que esta distancia aquí es 20 y completo es 100, ¿cuánto es Y? si desde aquí hasta arribota es 100 y este pedacito es 20, en la parte rectangular su altura tiene que ser 80, ya puedes calcular entonces el área de rectángulo que es este por este, y le sumas el área de este pedacito, ya con esto lo que queda es sacar cuentas, ¿queda claro? voy quitando esto entonces, atención, dices, el área de la ventana que dijimos que vamos a calcular, es igual al área de la parte rectangular más la mitad del área de un círculo, ¿el área rectangular quién sería? este es el área de nuestra ventana para nosotros, el área rectangular quién sería? este dibujo que es horrible, espérate, ok, desde nuestra ventana, el área rectangular, base por la altura, estamos hablando de 40 por 80, ¿de acuerdo? a esta le vamos a sumar la mitad del área del círculo, ¿cuánto es el radio? 20, quiere decir pi por el radio al cuadrado entre 2, ¿qué estamos teniendo ahí muchachos? esto es el área de la parte rectangular, esto es el área de la mitad del círculo, y lo que queda es sacar cuentas, te puedes guiar por las opciones de respuesta hasta ahora, mira que te dicen 800 por 3 más 2 pi, te ponen ahí unos valores, entonces ahí tú dices, bueno, pero es que hay algo que está sacándose factor común, de hecho la opción B tú puedes descartarla, mira que queda la opción B, están restando y no queda una resta, queda una suma de cantidades, entonces por ahí ya puedes tener como un análisis, ¿ok? entonces sigues aquí, 4 por 8 es 32, con 2 ceros sería 3200, el área de nuestra ventana preciosa, por ahora va 3200 más 20 al cuadrado, 2 al cuadrado serían 4, con 2 ceros da 400, 20 al cuadrado es 400, sacado a la mitad nos daría 200, por pi, 200 pi, ¿de acuerdo? entonces, por ahora quedarían 200 pi, mira que 20 al cuadrado es 400 entre 2, vimos que eran 200 por pi, 200 pi, cuidado y me pones acá, 3200 más 200 como que 3400 pi, porque tú no puedes sumar, esto es un número irracional, que al multiplicar por un racional, esto vuelve a dar irracional, tú no puedes sumar esto con esto, cuando mucho puedes sacar factor común, saca factor común el 200, mira que de aquí hay dos ceros en común, y los dos son pares, ¿qué pasa si tú le quitas a 3200, 200? es decir, lo divides, piénsalo así, voy a ponerlo acá, si a 3200 lo divides entre 200, los dos ceros se cancelan, y 32 entre 2 da 16, ¿ya viste dónde sale el 16? ok, da 16, quiere decir que sacando el 200, factor común, aquí quedaría 16, y aquí quitándole el 200, quedaría pi, quiere decir que 200 por 16 más pi, es una forma de representar el área de esa ventana, o como están las alternativas, que el orden aquí de la suma, no alteraría el resultado que se coloca como pi más 16, como esto está en centímetros, la unidad de medida serían centímetros cuadrados, por ser el área, y de esa forma llegamos a, el área de nuestra bella, preciosa y hermosa ventanita, ¿qué te parece? ¿quedó claro? plan de acción es lo importante, desde el principio, cómo lo vas a calcular, qué es lo que vas a realizar, la información que te dan, cómo se puede interpretar, y a partir de allí, sacas la cuenta, plan de acción, interpretación, operaciones, ¿quedó claro? nos vemos, chao.